Bueno estamos en un nuevo video mas y ahora nos toca entrevistar a los bolitos que viven en la calle, así que acompáñenos. ¡Chipilín! ¡Levantate viejo! ¡Chipilín! ¡Quieto! ¡Chipilín! ¿Por qué está acostado en la calle 6? ¿El que no tiene? ¡Casa! ¡Casa! ¿Y que para dormir no está para casa? ¿Y la cama para qué? ¡Levanten! 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 ¡Casa! ¡Casa! ¡Venga por acá! ¿Y qué haces pues en la calle mía? ¿Qué opina usted de su marido? ¡Ese está loca! ¡Venga pues! ¿Y que usted está loca? ¡Pero suelta y agarrátele! ¡Matarlo quiere! ¡Hombre! ¡Déjalo! ¿Tiene derecho a vivir la vida como él quiera? ¡Ese tiene que morir vos! ¿Y por qué? ¡Ese tiene que morir vos! ¡No! ¿Usted también anda en la calle Casandra? Menos 2 ¡Pero yo no voy de para nada! ¡Y yo te he venido! ¡Sí! No... ¿Qué opina de lo que dice su mujer? ¡Debastate viejo! ¿Qué opina de lo que dice su mujer? ¿Está bien lo que está haciendo o qué? ¡No! ¡No por qué? ¡Debastate viejo! ¿Pero qué opino está! ¡Nada! o sea que por ustedes que se muera que tú no estás ella está loca se ve que ni habla ella está quedando desnudo dije que sí, pero habla vamos, nos voy a acompañar allá que vaya a arreglar las cosas con su hija vamos los dos venga para acá venga para acá suerte a verle las cosas con su marido ay no, no, amigo a mí no arreglan las cosas conmigo tranquila déjame no ha matado pues no ve usted me va a defender no te digo pues ay 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 tranquila patada voladora ninja que le pasa entrevista chipilín hey por qué lo está matando entrevista chipilín qué le pasó qué le pasó a usted estamos matando y por qué porque la trajone y por qué le fue infiel a ella porque no le gustaba y por qué estaba con ella tranquila casandra déjame hablar con él y por qué le fue infiel con qué mujer le fue infiel usted de dónde pues y dónde vivía y ella los halló a ustedes dos no usted los halló a ella no, él me lo dijo usted se lo dijo por qué se lo dijo usted a ella porque sí no sería mejor que ella se le hubiera dado cuenta sola no por qué pues tranquila casandra tranquila vamos a llamar al 9001 chipilín pero nos dicen que la muchacha era sin pecho es cierto es verdad dicen que le hayan caído los pechos es verdad que eran como limoncitos no 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 que pues que no eran limoncitos chipilín no dicen que te vieron allá por la cantina por la cantina ajá y casandra te ayudó revolcándote pero y por qué te estaban matando y por qué te dejas de casandra tranquila casandra agarra casandra agarrala tranquilizate casandra déjame hablar con él pero tienes que pedirle una disculpa casandra porque si no te va a matar la querés chipilín la querés no la querés pero tienes que pedirle una disculpa sanamente tranquilo y tú para qué me estás grabando mi camarógrafo no lo agrada eh tranquilo vamos a solucionar esto pídale una disculpa amablemente chipilín que piensa usted de la infidelidad que piensa será que es bueno hacerlo o no no entonces porque anda de infiel ya ve lo que causa cuando uno le es infiel a una mujer tranquila tranquila pídale una disculpa eh tranquilo disculpame viejo no 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 te lo acepto no te lo acepto la disculpa que opina usted de eso acepta la disculpa que vaya a buscar a esa hey pero dicen que la casandra tenía otro ah que pasa ahí es verdad eso que usted también le está infiel a eso no como va crea vos dicen que cuando chipilín iba para la cantina del encheto dicen que llegaba otro de casandra será cierto no es mentira pasa que opina usted de eso que le está diciendo no cree usted que es cierto si es cierto muy traicionado yo no te he traicionado si no me traiciono muy inútil tranquila tranquila tranquilo y porque usted le fue infiel y ahora lo está matando solo porque le fue infiel a yo no decí de ser infiel a él que opina usted sobre eso crees que es cierto es cierto no fue infiel pero y tiene pruebas usted que es cierto no tiene pruebas usted que es cierto de que le fue infiel no y entonces casandra es boxeadora tranquila 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 no me vayas a dormir a mi tranquila yo también voy a cuidar la lucha libre ajá porque le fue infiel es que yo no le he sido infiel osea que los dos tienen que pedir una disculpa entre ustedes dos yo no sé primero usted no tiene que disculparse disculpame y usted que opina no le fue infiel le fue infiel no entre ustedes dos no hay remedio así que no vitamina si agarralo agarralo metete tranquilo chiflín 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 Ya ves lo que le pasa a los bolos. Y son infieles para más de paso. ¿Qué opinas? Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esto es el final de la entrevista de Chipilín y Cassandra. Bueno, y seguimos con la historia de Chipilín y Cassandra. Y bueno, Cassandra perdonó a Chipilín por verle sido infiel. Y nos invitaron que vamos a festejar. Porque ya se reconciliaron. Y vamos con una sodista. Aquí tenemos a los dos enamorados. Por veces enamorados, ¿verdad? Y por veces se abarca. Ya vienen a chingarte de vuelta. Que no los invitaron a una sodista porque había reconciliado. Vos los invitaste, viejo. Este es una trompada. Dejemos de estar peleando y vamos a celebrar. Vengate. Vamos a celebrar con una sodista. Bueno, aquí los reconciliaron. Pareja de amor. Para repartir la sodista. Por favor, me le sirven primero a mi camarógrafo. Chipilín, más respeto. Está su mujer a la paz y lo puede verguiar. Pero qué lindo se ven. Sí, se miran hermosos los dos reconciliados. Eso, me gusta que me lo den a mi camarógrafo. Hay un churrito ahí. Disculpen porque el micrófono lo trajimos desde Italia. Lo trajimos. Disculpen por el micrófono. Aquí andamos. No, 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 no. Tecnología. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Chipilín, ¿Usted no va a hacer ver soda? Bueno, le voy a ayudar. Venga, aquí voy a poner el micrófono. Tal vez no me lo roba, Casandra. Y esa ropa se la regaló Chipilín, Casandra. Le regaló la ropa. Vaya, camarógrafo. No, bueno, Casandra. Vaya, Chipilín. Ahora vamos a agarrar nosotros aquí un churrito. ¿Anda de goma, Chipilín? ¿Anda jodido o va? Que gente tremenda la goma. ¡Anda de bolo! ¡Se da la palabra! Y mire que cuando uno anda bolo, se le olvida las cosas que hay. Mira lo que le va a pasar. Si no es por nosotros, Casandra lo mata. Sí. Casandra, micrófono, por favor. Yo no he agarrado nada. Dígale a su mujer que me regrese el micrófono. Ok, ya te vio. Desde Italia lo trajimos de micrófono, ¿no lo vayan a joder? ¿Es genial? Micrófono. Aquí abajo trae la batería. Ah, ahí le... Y ahí abajo. Ajá. Y esto... A ver, ¿qué cerraba? Pero... ¿Y qué dice Chipilín? ¿Se siente contento ya? Ajá, ¿se siente contento de haber vuelto con su mujer? ¿No va a andar de infiel ya? No va a andar de infiel. ¿Algún mensaje que le tire todos esos bolitos que no anden ya de infiel con sus mujeres? Ya no anden de infiel. Porque las mujeres nos van a matar. ¿Oyeron? No, no todas. Porque esta mujer está loca. Uy. ¿Y usted? Tampoco no le vuelva a ser infiel a... A Dios, digamos. Porque ya ve las consecuencias que trae. Los dos... Los cachamos que los dos fueron infieles. Yo no he sentido. Nosotros tenemos pruebas, pero no les demuestramos. Bueno, mi amigo. Que está dospechoso en ese vaso que está tomando Chipilín. Yo creo que tiene alcohol 90 ahí. ¿Y será? Pero hasta yo también. No, usted ya es bolo, ya también. Por favor, no me dé mala fama. Que yo soy el reportero. Más cortado de la historia. ¿Y entonces Chipilín ya está feliz y contento? Ya está feliz. ¿Y contento también? Contento, ¿no? Solo feliz y alegre y contento y alegre y feliz. ¿Algún mensaje que le manda a los boletos? ¿Algún mensaje que le puede mandar a los boletos? ¿Algún mensaje que le puede mandar a los boletos? No, ¿no? Este usted se bañó a Chipilín. Te anda de goma, Chipilín. Te anda de goma, bien, L.S. A ver. Díaz de Chipilín le paró un consejo. Dicen que no se tienen que bañar una vez a la semana, dije. Una vez a la semana se tienen que bañar otros días, no, dije. Pero yo creo que este no es baño. No, yo no lo sé. Entréñale, Chipilín, ¿cómo se remiendan las calzonetas? ¿Calzonetas? Dando remendadas a Minapriana, a la escuela. ¿Qué opina usted? No, dije nada. Nada. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a usted. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya terminamos ya el reportaje. Muchas gracias. Ya, ya, ya.